Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Juan Carlos, tu barbero de confianza, y el día de hoy te voy a presentar cómo realizar un corte escolar. ¡Vamos a comenzar! Como el cabello no es tan largo, vamos a comenzar en los laterales utilizando nuestra máquina. Quiero que le coloques el peine número 2, ya que este es el ideal para este tipo de cortes clásicos, en donde obtendremos un cabello no tan corto. Vamos a utilizar nuestra máquina de forma continua, siempre pegada en la cabeza para obtener un color parejo, en toda la zona primero de los laterales, después iremos girando hacia la nuca y los occipitales, así que continuemos utilizando nuestra máquina con el número 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haber cortado la parte de los laterales, vamos a cortar un poco de la parte superior, vamos a mojar todo el cabello, y de esta manera vamos a eliminar la oxigenación, ya que el cabello es poroso y nos va a absorber el agua. Una vez que nos absorba el agua, vamos a tener que seccionarlo para poder empezar a cortar la parte central. Esta parte central, vamos a buscar que quede mucho más larga de la parte frontal que de la parte superior de la cabeza. Esto obedece a que el cabello es mucho más largo en esta parte superior, la frontal es lo que estoy cortando en esos momentos y me ayuda a mantener una simetría en la cabeza. Esta sección central será la que estará guiando todo mi corte. Esta sección central será la que estará guiando todo mi corte. Esta sección central será la que estará guiando todo mi corte. Después de haber obtenido toda la forma que necesitamos, le voy a hacer una pequeña rectificación al cabello para que nos quede totalmente parejo. Empezamos desde el frontal para tener la misma medida en todo nuestro cabello. Para integrar nuestro cabello hacia la parte de arriba, voy a utilizar la técnica de máquina sobre peine. Esto quiere decir que si tú lo ves de atrás hacia adelante en los laterales y notas que hay algunos cabellitos que sobresalen, utilizando esta técnica de máquina sobre peine podrás integrarlo de una forma mucho más sencilla. No vayas a pegar en su totalidad el peine a la cabeza porque si no obtendrás una medida que no necesitas. ¡Gracias! 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 Si voy a utilizar mi máquina terminadora, las patillas buscamos que sean cuadradas y el arco de la misma va a ser redondo. Puedes utilizar tu máquina terminadora de la siguiente manera que la voy a utilizar para marcar el contorno que está atrás de la oreja, primero la mitad y luego el otro lado. Si tú intentas hacerlo todo en un solo movimiento, estoy muy seguro que te va a quedar chueco, así que hazlo con cuidado y hazlo despacio. Procura tener mucha precaución ya que podrías llegar a cortar esa pequeña y delgada piel que se encuentra detrás de las orejas. ¿Buscas un acabado natural en el cabello? Yo te invito a probar los productos de la marca Papi & Co. En estos momentos estoy utilizando su cera gel que nos va a dar un acabado natural, pero a la vez nos va a brindar una buena fijación. Es un híbrido entre cera y pomada que te dejará un aspecto natural y manejable para poder controlar tu cabello. Excelente si se utiliza en niños. Si tú quieres adquirirlos, te dejo mi número de celular, el 5538866125 para que puedas obtener cualquiera de los productos de la línea Papi & Co. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que el video te haya gustado. Si tú tienes alguna duda, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. Y agradezco a mi esposa Ceci porque siempre me ayuda a grabar todos estos videos. También agradeciendo a ti todo tu tiempo. Te recuerdo mi nombre que es Juan Carlos, tu barbero de confianza. Y todos somos Barber Family.